Música Cuando yo supe quererte, te vas a bajar al puente, nos hicimos de un calor En las tardes tan serenas, con las verdes arboledas, me robaste el corazón Luego vino el tiempo de agua, yo superó que alabas, y todito se acabó Para el culpado de mi suerte, fue reciente la corriente y hasta el puente se rompió El puente roto, le llamo yo A tu cariño que se grabó Así dejaste a mi corazón Echó pedazos con tu extracción Ahora el puente roto, alasado con el otro, y te acuerdas de mi amor Porque si son las mujeres, cuando un hombre más las quiere, siempre paga con traición Música El puente roto, le llamo yo A tu cariño que se grabó Así dejaste a mi corazón Echó pedazos con tu extracción Ahora el puente roto, alasado con el otro, y te acuerdas de mi amor Música Porque si son las mujeres, cuando un hombre más las quiere, siempre paga con traición Música El puente roto, le llamo yo Música A tu cariño que se grabó Música Así dejaste a mi corazón Música Echó pedazos con tu extracción Ahora el puente roto, alasado con el otro, y te acuerdas de mi amor Música Porque si son las mujeres, cuando un hombre más las quiere, siempre paga con traición Música 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 Música